Me Quiero Quedar Me Quiero Quedar Me Quiero Quedar Me Quiero Quedar Me Quedar Sigue despacio, llévate también Me Quedar 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 Con tu equipaje te puedes llevar Mis sentimientos, mi sincero amor Es equipaje pesado, es el pasado que lo hace pensar así Con tu equipaje te puedes llevar Mis sentimientos, mi sincero amor Las caricias, las promesas Los sueños que puse en ti te los puedes llevar Para que te puedes llevar Te llevarás tantas cosas, pocas se pueden quedar Si eres fácil, llévate también Mis sentimientos, caricias, mis sueños sin realizar Para que te puedes llevar Te recuerdo de un amor difícil de superar Si eres fácil, llévate también La culpa de haber sido amada Y de no saber amar Para que te puedes llevar Mis sentimientos de amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video